Pero acá en el Azuay nos estamos encontrando con algunos problemas. Empresas que están quedándole muy mal. La empresa Sinoidro en la cuenca Girón Pasaje. Yo creo que ya son dos, tres años o más que se encuentra así y está llena de multas. La propia ministra Carvajal, ayer nomás la entrevistábamos, nos decía. Y no se sabe ya qué se puede hacer. Lo mismo, la misma empresa en la Cixi Chigüindahualaquiza, pasa lo mismo. Tenemos otra vía que nos conecta con el oriente, la Gualaseo Limón. Esta es también otra vía que ha durado muchísimo. Pero sí está avanzando la Gualaseo Limón. Con la Cixi Chigüindahualaquiza tenemos problemas por Sinoidro y la Lenta San Francisco. Y dime otro ejemplo. Yo adelanto el ejemplo. Minas Tablón. La Minas Tablón. Pucará. Entonces usted lo ha dicho, pues son tres contratistas incumplidos y son los tres ejemplos que me lo repiten a cada rato. Pero vea a Yutko Chancay. La Yutko Chancay, por ejemplo, cómo está quedando. La Yutko Chancay, la Troncal, el Triunfo. Está espectacular. Vea la Yut hacia Chunchi, Chimborazo, etc. Es espectacular. Vea la Cuenca Loja, porque antes no había carretera. Es espectacular. Vea los nuevos accesos que tenemos por acá, por la que va por Cajas. Cuenca Molleturo. Cuenca Molleturo. Vea los accesos a la Amazonía. No, mi pregunta era, ¿qué se puede hacer con los... Son los tres ejemplos que nos lo repiten todos los días. Sí, pero son los de la... ¿Saben los problemas que hay? Entonces, si yo cometo un error al terminar unilateralmente el contrato, es el Estado el que tiene que pagar. Hay procedimientos. Hay que esperar, usted ha dicho, que se acumule multas hasta el 5%. Pero, por supuesto. O sea, un motivo para terminar unilateralmente el contrato es que las multas alcancen el 5% del valor del contrato. Hay otros motivos. Pero es que yo no puedo, porque me puse bravo a decir, le suspendo, le termino unilateralmente el contrato. Nos ponen una demanda y tengo que pagarle la carretera sin haberla construido. Entonces, no es soplar y hacer botella. Y son los tres ejemplos que pasan repitiendo. Y como dice mi madre, ningún comedio sale con la bendición de Dios. Porque incluso Mina hasta Blanc Pucará no es, pues, carretera estatal. Es carretera provincial. Pero como el gobierno provincial no hace nada, nosotros asumimos la responsabilidad. Nos falló una empresa, me parece a Sohalla, como Caminos. Ya estamos tomando las medidas del gas. Pero, recuerden, no todo depende del sector público. También depende del sector privado. Y hay dos empresas, Inoidro y Caminos, que nos están fallando. Pero, ¿qué coincidencia, señor presidente? Que va a venir usted y llenan de cuadrillas la vía. Y llenan de equipo la vía. Y empiezan a asfaltar, y empiezan a votar brea, y empiezan a trabajar. ¿Por qué, una vez que falló el contratista, no se dio solución? O sea, ¿alguien le está fallando a usted, señor presidente? ¿O qué es lo que está pasando? Claro, pero dice el contratista privado. Y son las mismas prácticas. ¿Usted cree que no me sé de memoria eso? Que cuando viene el presidente las cosas huelen a pintura, porque recién pintaron el día anterior. Lo hace el sector público y lo hace el sector privado. Eso lo ha hecho Inoidro. Eso no le está haciendo el Ministerio de Transporte de Obras Públicas. Entonces, el propio contratista, por el temor de que yo se revuelo, haga una visita sorpresa, ha metido más maquinaria y recién me entero, y está pasando. Pero el propio contratista, son malas costumbres. Para mí no me va a impresionar con eso. Entonces, estamos cumpliendo todos los requisitos legales para que, si se llenan todos los requerimientos, poder terminar unilateralmente el contrato, o que Inoidro empiece a trabajar adecuadamente. Inoidro centeno. Unapicurie. Y enoidro, un país en esa visita donde se va a ir. Enoidro centeno. Lindo.